La inteligencia artificial en la manufactura ofrece muchas aplicaciones para mejorar la eficiencia, la calidad y la productividad de la misma. Aquí algunas formas de aplicar la inteligencia artificial a la manufactura. Número 1. Mantenimiento predictivo. Usar algoritmos de aprendizaje automático para analizar los datos de los sensores y así predecir las fallas que puedan ocurrir en las máquinas antes de que ocurran, lo que ayuda a evitar el tiempo de inactividad no planificado de las máquinas y reduce los costos de mantenimiento. 2. Optimización de la cadena de suministro. La inteligencia artificial puede analizar los datos históricos y en tiempo real para optimizar la gestión de inventario, pronosticar la demanda y mejorar la planificación de toda la producción y la distribución. 3. Lo que están haciendo muchas empresas. Automatización de procesos. Utilice sistemas de visión por computadora y robots de inteligencia artificial para automatizar todo tipo de tareas repetitivas y peligrosas. Esto aumenta la eficiencia y reduce el error humano. 4. Control de calidad. Use algoritmos de aprendizaje automático para inspeccionar productos e identificar defectos de manera más rápida y precisa, mejorando de esta forma la calidad del producto y reduciendo el desperdicio. 5. Optimización de la producción. La inteligencia artificial puede analizar los datos de producción en tiempo real para ajustar los parámetros del proceso y mejorar la eficiencia y la calidad del producto. 6. Pronóstico de demanda. Utilice la inteligencia artificial para analizar los datos de ventas, tendencias de mercado y otros factores para predecir la demanda futura, lo que te ayudará a refinar la producción. 7. Mejorar la seguridad. Utilice sistemas de inteligencia artificial para analizar las condiciones de seguridad en tiempo real, lo que puede prevenir accidentes y mejorar las condiciones de trabajo. Estas son solo algunas de las formas en que la inteligencia artificial puede aplicarse a la manufactura. Cada empresa debe de evaluar sus necesidades específicas y así desarrollar estrategias para adoptar efectivamente la inteligencia artificial. Si te gustó este contenido y te sirvió, dale like y compártelo. Además, suscríbete a mi canal de YouTube, dale click a la campanita para recibir las notificaciones y sígueme en todas mis redes sociales porque recuerda que el futuro, el futuro ya está aquí.